A propósito de tantas injusticias y justificación del derricadero moral al que se precipita nuestra sociedad, comparto del libro de proverbios. Los que abandonan la ley alaban al malo, los que guardan la ley se irritan contra ellos. Los hombres malos no entienden de equidad, los que buscan a Yahvé lo comprenden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de caminos tortuosos, por más rico que sea. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Los hombres sin tacha heredarán la dicha. El hombre rico se cree sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascarará.